Estamos aquí en la casa del hermano Tomás, en el estudio de varones, en el primer convivio del año 2009. Y le damos gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes, a mis hermanos que no pudieron venir. Pues nos invitamos probablemente para la siguiente ocasión. Pues los invitamos, hermanitos, a que se unan al convivio de varones, al ministerio. Estamos esperando para trabajar con ustedes, tenemos mucho gusto de conocerle más y de acercarnos más a ustedes. Dios me los bendiga en donde quiera que se encuentren, a su familia. Vamos en el momento. ¡Saya la tortilla!